Los grandes mítines tienen más de un mes en cuarentena. Pero en Estados Unidos la campaña política no se detiene. La manera de hacer campaña es totalmente en cuestión, totalmente diferente que habíamos pensado. Jessica Reis lo sabe porque dirige una agencia de publicidad que hace seguimiento a los mensajes políticos en plataformas digitales. La mirada de Trump y Biden nos dice está puesta en la campaña digital en Google y Facebook aún más desde marzo, cuando se agudizó la crisis sanitaria por el coronavirus. Biden ha gastado más de Trump por 3 millones de dólares, pero los dos están haciendo cosas totalmente diferentes en línea. Con transmisiones en vivo por Facebook y otras redes sociales como estas, que hace el equipo de campaña de Donald Trump para conectar con su base, pero también anuncios de campaña cuyos contenidos son analizados por los expertos. Propagandas más defensivas, digo, por su respuesta al coronavirus. President Trump está enfocada en la salud y la seguridad de los pueblos americanos. Su oponente demócrata Joe Biden, por su parte, hace la ofensiva. Pero la mira de sus mensajes también tiene otro objetivo, según la analista. Es la captación de los fondos, el fundraising, y también son propaganda para mostrar la unidad. Biden recibió el apoyo de sus excontrincantes demócratas y también el del expresidente Barack Obama. El presidente Donald Trump no desestima la posibilidad de que en medio de la recuperación del país de la pandemia puedan realizarse actos masivos de campaña antes de noviembre. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.